Ahora se viene un mano a mano entonces de estos dos luchadores. El primero, no tengo nada que decir del primero, ya que no hay mucha información sobre él. Sin nada más que decir, vamos a presentar al primer luchador. Y él es... Incógnito. Ahí se acerca entonces Incómpito. ¿Y dónde están los fanáticos de Incómpito? ¿Hay fanáticos o no esta tarde? Muy bien. ¿Contra quién le toca entonces luchar esta tarde incógnito? Vamos a presentar desde la iglesia de las Nazarenas. Él es el señor de los milagros. Lo presentamos, él es Franco Azurín. Y ahí viene Franco Azurín entonces, saludando al público. No lo grabes, no lo grabes. Un súper espectáculo esta tarde aquí en Festival Viva México. Vamos a tener a estos dos luchadores enfrentándose entonces. Y que empiecen las apuestas. ¿Cuál es su luchador preferido esta tarde? Señoras y señores, comenzamos el segundo bloque de lucha libre. Le pedimos un fuerte aplauso, por favor, del público, para poder arrancar las acciones aquí. Espero que estén disfrutando de este Festival Viva México. Hoy es el último día y tenemos aquí el segundo bloque, primera lucha. El segundo bloque, mano a mano. Gracias, Mano, por estar con nosotros, uniendo. Ok. Entonces, vamos a tener aquí un tiempo de lucha libre. Le vemos aquí a Franco Azurín, el señor de los milagros, aquí, relajado. ¡Arrancamos las acciones! La campana acaba de sonar incógnito. No ha venido tan amigable como nosotros esperamos, quizás. Pero vemos que Franco Azurín tiene toda la confianza, quizás, para derrotar aquí a Incógnito. Él se está tratando de imponer aquí Incógnito. No fue la intención de nosotros tratar de molestarlo, señor. Que Jot descargue esa ira con Franco Azurín mientras hacen la toma de árbitro, señores. Aquí lo tenemos en un candado en la parte de la cintura. Muy bien, lo tenemos aquí ahora Franco Azurín. Revierte, revierte entonces. Efectivamente, revirtiendo el candado en la cintura. Pero ahora lo tiene con patado al cuello, señores. Y Incógnito haciéndose respetar. Así es, Franco Azurín tratándolo. Vieron un poco ver de aquí el asunto de la lucha. Con el cintura. Uno y cuarto. Uno y cuarto. Ahí lo tenemos nuevamente a Franco Azurín. Uno y tres. Dos. La cuenta solo dos. ¡Dos! ¡Metro golpe en la espalda! Lo deja hacia afuera. Franco, cuidado el público. Por favor, les pedimos al público que tengan mucho cuidado. Los luchadores, los luchadores están siempre, siempre experimentados y totalmente alertas al atacar contra sus oponentes. Parece que se hizo algo. Pareciera, pareciera que hubo una lesión. ¿Qué le pasó? Que hubo algo ahí. Incógnito entonces. Que Incógnito al aplicar un castigo. Pues ahí lo tenemos. ¡Oh! Aprovechando Franco Azurín el momento para seguir castigando a Incógnito. El árbitro tiene que darse cuenta o percatarse si está apto para continuar o está lesionado. El conteo seguimos en tres. Podría darle la victoria entonces. El conteo en cuatro. Seguimos ahí con el conteo en cinco. Pero no se rinde entonces. No se rinde. ¡Wow! Impresionante. El aplauso del respetable público. Parece que no ha tenido sentido ahí la parte de la rodilla. Incógnito aún así. Quiere luchar. Quiere continuar. Ya no puede. Parece más. Parece que no. Ok. No puede hacer nada. Damas y caballeros, se terminó esta lucha por... Seguimos. Esta primera lucha... Esta primera lucha acaba de ser terminada debido a una lesión. Así es, señores. Pasa. A veces suceden estas cosas. Ya tenemos entonces un ganador de Lefranco, Azulín. Y bueno, se lleva lesionado al luchador incógnito. Esperemos que se recupere para que pueda darnos más espectáculo. Así es. Son cosas que...